Si tú no alcanzas a llegar a ser lo que tú quieres ser, ¿entiende el universo? Y entre tú más lo entiendas, menos problemática vas a tener interna de autoestima. Porque nosotros somos campeones en ser frustrados, porque la sociedad nos enseñó a ser frustrados. La verdad es que siempre está carecida de autoestima. Claro, es un síntoma. Pero es una autoestima en cuanto a eso, ¿sí lo explico? No, pero de todas maneras... Por ejemplo, yo puedo tener, no ejemplo, yo puedo tener alta autoestima con mujeres, pero me da mal en física, entonces tengo baja autoestima. Si tú entiendes, sigues con autoestima, lo que pasa es que ya no es una mujer, sino es una cosa. Cuando uno se quiere todo lo que viene negativo, entre comillas, uno lo convierte en positivo. Cuando uno se quiere mucho, uno convierte todo en positivo, porque se da cuenta que todo tiene una razón de ser y eso no es la vida. Mira, tú no eres la profesión, tú no eres la pintura, tú no eres lo que crees ser. Simplemente tú estás ahí y ese es el llamado ser. ¿Cierto? Entonces, cuando no logras una cosa, uno dice, no importa, pues me esforzaré más, seguiré estudiando, pero si hay que repetir, la repito. Y la repite uno. Se ve que la vida tiene un límite. Es el problema. Pero algún día pasarás. Antes de ese límite. Porque todo no permanece. No te preocupes, ocúpate. Bueno, aunque ahorita yo no estoy perdiendo tiempo. No. Uno nunca pierde lo que hace. O la espera no es perder. Lo que pasa es que de pronto no tienen la madurez suficiente para pasar. ¿Cierto? De pronto eso sí. Claro, entonces más bien espera que pases. Sí, eso sí, yo lo voy a pensar. Si yo voy a pasar el primer semestre de la nacional, probablemente hubiera perdido porque no estaba preparado para ver funciones y todo eso. Sí, entonces más bien, ocúpate en el momento justo. Que preocupar es ocuparse antes de, ¿cierto? Ocúpate más bien en este presente. Llegará al otro momento. Llegará. Todo lo que, miren, yo he colocado negocios y he perdido plata. Y tú vieras lo tranquilo que estoy. Se ha frustrado más la gente de ver que los negocios no me han dado lo que yo quiero. Y yo estoy tranquilo. Porque la gente vive sus frustraciones en el otro. Por lo menos he hecho intentos. Y lo más importante es que he hecho intentos. Otros que nunca han hecho un intento y nunca han experimentado. ¿Qué es intentar? ¿Qué es fracasar? O que es el llamado fracaso, ¿no? Sí. Aunque eso no es fracaso. Sí, el fracaso nunca... No, el fracaso es una concepción. El fracaso es... Sí, el fracaso es... Es no lograr un resultado. Es eso, sí. Pero el fracaso es bueno. Todo lo construye a uno. Los errores son buenos. Claro, y al último, mira... Arturo Calle. ¿Sí sabes quién es? ¿El de la ropa? Claro. Yo tengo mal conocido. Sí, él colocó el primer negocio de ropa. Y estaba quebrado. En el primer negocio. Y para él nunca fue quebrado. Para el mundo, sí. Para él, no. ¿Y él qué hizo? Dijo, me voy a conseguir plata y abro un segundo negocio. Y el segundo me tiene que alimentar el primero que se está muriendo. Y así fue. El segundo levantó al primero. No tiene que ser una bacteria muy resistente y creada. Eso no. Eso es un buen ejemplo. Uno, o más bien, es una bacteria. Y uno tiene que mutar. Y cuando uno cree que es atacado, uno tiene que transmutarse y volverse más fuerte de lo que lo está atacando. ¿Cierto? Eso es así. Así hizo Arturo Calli. Él transmutó todo y nunca vio como fracaso lo que estaba perdiendo en el primer negocio. Sino lo perfeccionó. Y ahí está. Porque lo corrió el héroe y lo volvió. ¿Sí? ¿Beneficio? Sí. Y evaluó por qué. Porque fue creativo. Entonces, tú tienes que empezar a ser creativo dentro de todo lo que tú quieres ser. ¿Cierto? Porque ya se comprobó que la frustración estanca. Se convierte en anclas que, tanto que digo yo de anclas, lo detiene a uno. Aunque lo detiene nunca hay detención, ¿no? Pero por lo menos avanza es más lento. ¿Avanza es más lento? Pero tiene a uno psicólogicamente. Sí. Por su meta, así es. Entonces, todo lo que pasa en la vida tiene una razón de ser. Y todo se le da en el justo momento. La justa medida, dice Sócrates. Él habla de la justa medida. ¿Era Da Vinci? De pronto también es Da Vinci. ¿Cierto? La justa medida. Sí, y él habla. Por eso es que Sócrates habla del mesote, que es el equilibrio. Es la justa medida. Entonces, uno tiene que aliarse con todo lo que no nos gusta. Para llegar a la justa medida. Aliarse no es estar codiado con el hierro. ¿Cierto? Aliarse es entender. Y cuando tú te fusionas con eso, entiendes y te equilibras. Entonces, uno tiene que estar constantemente aliándose con lo que no le gusta. Así de fácil. ¿Cierto? Entonces, tú verás qué haces con lo que se ha hecho. ¿Cierto? Y hasta dónde te sirve para que tú te fusiones con lo que no te gusta. Cuando te fusiones con lo que no te gusta, llegas a la justa medida. Porque el yin y el yang siempre tienen que estar, el blanco y el negro siempre tienen que estar sin contra decirse. ¿Sin contra qué? Decirse, ahí están los dos. Ah, ya. Entonces, pasó el yin y el negro, pues bueno, dejémoslo pasar porque es necesario. Y automáticamente uno llega a la justa medida y llega a un equilibrio. Cuando pasa el yin y el negro, tú ya no sientes rabia. ¿Cierto? O ya no sientes lo que sientes. Y llegas a seguir siendo lo que tú eres. Pero no tratar de que otro no lo transforme a uno. Ah, ¿y ahí ellos me están transformando? ¿Cómo? ¿Ellos me están transformando? ¿Los miedos? Claro, ellos lo afectan a uno. Y dentro de esa afectación, uno puede desarrollar una enfermedad. Porque como hay cierta emoción triste, rabias y todas las cosas, pues entonces uno transfigura su cuerpo, su genética física. Es que el pensamiento es fuertísimo en la influencia con uno. ¿Con el enemigo? Uy, se le vuelve el peor enemigo o el mejor amigo. Y cuando tú te sientes ya enfermo, ahí es donde viene el pensamiento, estás equilibrado. Uno puede desarrollarse contra uno mismo. Claro. Y constantemente nosotros estamos en contra de nosotros mismos. Ahora sí me voy. ¿Porque es el público ahora? Sí, no, igual cogerla al computador. Pues para ponerme a seguir estudiando y a ver si adelante para mañana puede hacer otras cosas. Oiga, qué chévere. No, se ve bonito. Eso quiere decir que íbamos alineados. Porque hay personas que me daban hablando y cometen muchos errores mientras que me hablan. O sea, no tanto de que me distraen sino que la conversación... Una vez me pasó con este... Yo estaba con un amigo y uno estaba hablando y una mano me volaba y una piedra mirando como pintada. Y le quedó, mire que no me quedó la piel como quedó este. Quedó como quedaron muchos grumos de pintura. Y después me caí en cuenta nada, ¿no? Pero de todas maneras... ¿La conversación altera o es que el sonido? No, es que lo que pasa es que al último tiene que ser armónica el sonido. Si el sonido en una actividad está sobre unos decibeles que distorsionan la concentración, es donde uno sale corriendo. La conversación, tanto el contenido de la información como el tono, están en los decibeles que tú querías. Y por eso es que estábamos alineados entre el lenguaje, entre el estar y entre la pintura. Entonces ahora sí se despide Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Todo esto pues está publicado en YouTube. Ah, listo. Esto es en el momento justo. Porque tengo una fila. Sí. Muchas gracias. Esto es en mi como yo de ti. Gracias. 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 Gracias.